Contrario a lo hecho por la exconsejera presidencial para las regiones, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que no renuncia a su cargo porque no tiene nada que ver con el escándalo de corrupción por los millonarios recursos que destinó la unidad de gestión de riesgo para la Guajira. Luis Fernando Velasco es el ministro del Interior encargado de las relaciones políticas y por ende tiene que entenderse día a día con los congresistas de la República. No obstante, dice que nada tiene que ver y que no es cierto que haya intentado comprar conciencias y votos para que pasen las reformas políticas del gobierno, tanto en Senado como en Cámara. Por lo tanto, manifiesta que se queda en el cargo. Tampoco puedo salir corriendo porque salir corriendo en este momento sería una actitud cobarde de alguien que no tiene nada que esconder. Yo le estoy dando la cara al país y le estoy dando la cara a todos los medios de comunicación. Evidentemente, esto va a generar un debate y la oposición nos hará preguntas y nosotros tendremos que responderle. Pero la propia oposición tiene que hacerse una pregunta. Todos los miembros de la oposición, ¿alguna vez el gobierno en general o este ministro en particular les ha ofrecido algo para que voten nuestras reformas? Velasco manifiesta que el gobierno sí tiene una responsabilidad política en el sentido de haber nombrado a unas personas, pero que estas, Olmedo López y Snyder Pinilla, defraudaron al gobierno y al propio presidente Gustavo Petro que hizo sus nombramientos. Por su parte, los gremios económicos pidieron suspender el trámite de las reformas del gobierno por el escándalo de corrupción que vincula a los presidentes de Senado y Cámara. El primer gremio en pronunciarse a propósito de los escándalos en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que salpican a miembros del Congreso y del gobierno fue la Asociación de Pequeños Industriales ACOPI. Su nuevo presidente, Rodolfo Correa, exigió transparencia al gobierno y al Congreso. Nosotros lo que estamos queriendo saber es si hubo o no hubo corrupción, porque al serlos directamente afectados, queremos saber si lo que nos está afectando se hizo con transparencia y legalidad o no. El dirigente dice que el gremio de las pymes debe ser tenido en cuenta en las discusiones de las reformas. Nosotros le apostamos a que la construcción de las soluciones para el país sean concertadas. A su turno, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, también se pronunció a través de redes sociales en estos términos. Que nos cuenten cuáles han sido las consecuencias de los hechos corruptos, por ejemplo en trámites de leyes, en más contratos o en elecciones. El Ministerio de Hacienda anunció que acelerará la ejecución presupuestal para salir del rezago que registra la inversión en este año. A través del Ministerio de Hacienda, el gobierno presentó un informe sobre el presupuesto general de 2024. Allí se observa que al mes de abril se pisó el acelerador en materia de ejecución. Ya se comprometieron 146 billones de los 503 billones de pesos que se tienen para esta vigencia y que representa el 35,8% del total. El crecimiento anual es del 27% frente al año pasado. Sin embargo, lo comprometido se explica en funcionamiento, mientras que en inversión se mantiene un rezago. Mejoró en pagos, pero mejoró en unos muy pocos puntos que todavía no le sirven al país. Los sectores de mayor crecimiento son educación y minas. No obstante, se llama la atención sobre la vivienda y el sector de industria y comercio, que son los jalonadores de la economía. Uno no ve ni por las curvas a vivienda y vivienda es lo que impacta la reactivación de la economía. Se espera que se agilice la gestión del presupuesto para el segundo semestre del año. El senador e integrante de la Delegación de Paz del Gobierno con el ELN, Iván Cepeda, alertó sobre la expansión del Clan del Golfo en el sur de Bolívar, que según dice podría extenderse hacia el Catatumbo. La alerta la hacen los integrantes de la Delegación de Paz, que le piden al Gobierno tomar medidas urgentes para evitar una situación humanitaria de alcances graves por la expansión del Clan del Golfo en el sur de Bolívar. Bueno, vimos con mucha preocupación la incursión que viene adelantando el llamado Clan del Golfo. Se habla de una toma ya de prácticamente el 85% de la serranía de San Lucas. Y eso significa ni más ni menos, no solamente apropiarse de la riqueza en oro que hay en todos los yacimientos mineros que hay en ese territorio, sino también generar una posición estratégica para ir hacia el Catatumbo. Las delegaciones del Gobierno y el ELN estuvieron este fin de semana en el sur de Bolívar, escuchando las denuncias de las comunidades. Matthew Miller, portavoz de la Casa Blanca, anunció por medio de su cuenta en X que el Gobierno estadounidense tomó medidas contra varios ejecutivos de empresas colombianas que transportan migrantes por mar para que lleguen a ese país de Norteamérica. De acuerdo con el portavoz, las empresas, de las que no dijo sus nombres, exponen a los migrantes a la explotación y a la violencia. Por ello, también instó a los futuros migrantes a utilizar vías de migración seguras y que sean legales. En Nueva York, un juez volvió a multar a Donald Trump por violar la orden de silencio y le advirtió que si vuelve a cometer desacato, tendrá que considerar una sanción de cárcel. El juez Juan Merchan, que preside el juicio contra Donald Trump, le impuso una multa de mil dólares este lunes por violar una vez más su orden de silencio y advirtió severamente al expresidente que violaciones adicionales podrían resultar en una pena de cárcel. La multa marca la segunda vez desde que comenzó el juicio el mes pasado que Trump ha sido sancionado por violar esta orden de silencio, que le prohíbe hacer comentarios incendiarios sobre los jurados, los testigos y otras personas estrechamente relacionadas con este caso. La semana pasada, el exmandatario recibió una multa de nueve mil dólares por las nueve infracciones que había cometido. Panamá tiene nuevo presidente. El líder político José Raúl Molino se impuso en las elecciones del país centroamericano. Entre sus propuestas está cerrar el cruce fronterizo con Colombia en la Selva del Río. El Tribunal Electoral Panameño declaró como presidente electo al derechista José Raúl Molino con más del 34% de los votos. En nombre del Tribunal Electoral comunicarle que de acuerdo a nuestro sistema de transmisión extraoficial de resultados es usted en este momento de forma extraoficial el ganador a la presidencia de la República en las elecciones generales de 2024. Una de las mayores propuestas del líder político es cerrar el cruce fronterizo con Colombia. El próximo mandatario centroamericano que se posesionará en julio aseguró que podría lograr atajar los migrantes porque conoce la zona y asegura que así lo hizo con los guerrilleros de las extintas FARC durante su gestión como ministro de seguridad en el año 2010 durante la administración de Ricardo Martinelli, quien actualmente está condenado por corrupción y blanqueo de capitales y es refugiado en la embajada de Nicaragua de Ciudad de Panamá. A Ricardo Martinelli, amigo. Misión cumplida también, Ricardo. Por su parte, en el plano económico, ansía reflotar la maltrecha economía con inversiones en puertos, carreteras y minas. El presidente chino Xi Jinping inició una nueva visita de Estado en Francia. El mandatario del gigante asiático busca rebajar las crecientes tensiones comerciales entre China y la Unión Europea que en los últimos meses han aumentado por las investigaciones desarrolladas sobre la distorsión de la competencia por las subvenciones chinas a diversos sectores económicos. Los mandatarios también pidieron que se aplique una tregua olímpica y cesen todas las guerras durante los Juegos de París este año. Gracias por ver el video.